¡Saturday Night Live! Nunca pensé que estaría aquí, vengo desde una pequeña ciudad en Colombia llamada Barranquilla. Siempre escuché que los inmigrantes tenían una vida realmente difícil cuando venían a Estados Unidos. Pero cuando llegué aquí todo el mundo era muy amable conmigo, los hombres me compraban bebidas y me ofrecían un lugar para dormir. Este país me recibió con los brazos abiertos y los pantalones abajo. La colombiana sorprendió no solo con su buen humor, también lo hizo con sus aptitudes para el baile. Y demostró que la comedia y los comerciales son lo suyo. Y nos gusta. Y corten. Los juegos del hambre, el show de Manuel Ortiz y Gilly en la clase de educación sexual fueron algunas de las parodias que la TOTI realizó en este gran pássul en el mercado estadounidense. Este episodio de Saturday Night Live se podrá ver en Latinoamérica a través de Sony Entertainment Television muy pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video